El IBEX 35 se daba la vuelta a mitad de la jornada y cierra en positivo, finalmente sube un 0,72% al cierre de esta sesión, aunque en el mes avanza un 2,44%. Se ha situado en máximos de año, de hecho marca un nuevo máximo anual, hasta los 9.277 puntos en niveles de octubre de 2018 con el resto de bolsas del viejo continente cerrando de forma mixta y los inversores muy pendientes de las consecuencias a esa cumbre de Vietnam entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el norcoreano Kim Jong-un, que no han terminado con ningún acuerdo. Se ha conocido por otra parte que la economía estadounidense se ha expandido un 2,9% en 2018, la mayor tasa desde 2015, aunque ha mostrado señales de desaceleración a final de año, según ha informado el Departamento de Trabajo. Los inversores y los mercados también pendientes de los próximos avances en torno al Brexit después de que ayer el Parlamento Británico haya abierto la puerta a prorrogar la fecha de salida de la Unión Europea dentro del selectivo español, ferrovial a la cabeza de las alcistas. Ha subido un 2,84% seguida de inmobiliaria colonial que ha ganado un 2,72% y Merlin un 2,29% tras anunciar que ha logrado un beneficio neto de 854,8 millones de euros en 2018, un descenso del 22,2% respecto al año anterior. Al otro lado, Ence ha perdido un 4,09%, Celnex ha bajado un 3,93% y Amadeus un 3,53%. En una semana de resultados empresariales, la jornada de hoy ha sido especialmente intensa con una auténtica avalancha de resultados de diferentes compañías. La prima de riesgo española se ha situado al cierre de la sesión en el entorno de los 99 puntos básicos. El euro se mantiene, se cambia a un dólar 13 centavos y el Brent en los 66 dólares por barril en el mercado de materias primas.